Bueno, yo grabé El Montañero, sí, primero. Me llaman, me llaman El Montañero, cultivo la tierra donde nace el sol. Manambiales, de arriba aguas azules, vivo en delicia en un pueblo luchador. Vestido, vestido de ropa blanca, en mi cuello y en mi cuello un pañuelón. Y me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero, solcando su azul. ¡Qué bien! Esta fue una de las primeras. Ahí fue cuando usted lo conoció, Guillermo Bintrago. Sí, 25 años, 25 años, y yo voy y vuelvo y tal. Y ahora estoy acá firme para promocionar este trabajo, sí, de Sony. Eso hace como 40 años, por ahí. En esa época, ¿qué era el vallenato? ¿Esa música se conocía como vallenato? Sí, eso estaba allá, sobre todo, en los lados de Valledupar, pero no se sacó. Entonces llegó Bobé y sus vallenatos, con guitarras. Porque yo hice primero el trío con Guillermo Bintrago, ¿no? Sí, claro, el gran compositor. Ese famoso del Papa Leodoro y la araña. Nosotros fuimos los que empezamos. Allá hicimos unos ensayos en Santa Marta y nos fuimos para Barranquilla. Y debutamos en Emisora Atlántico. Y ahí empezó el vallenato con guitarras. Después al año nos abrimos y yo formé Bobé y sus vallenatos. Después de un tiempo de trabajar nosotros, primero fue Abel Antonio Villas, que llegó a Barranquilla. Abel Antonio, no. Eso, sí. Después siguió Enrique Martínez, Alejandro Durán y los hermanos Zuleta, que llevan todavía la esencia del vallenato. Después de ahí varios, cuando ya salieron el binomio de oro, los diablitos. Pero ustedes hicieron una variación importante, que pasaron de la maraca a la huacharaca. A la huacharaca, claro, sí. Porque siempre cuando había tríos y la tendencia, pues, de Matamoros, de trío oriental, las guitarras se adaptaban con maracas. Y nosotros resolvimos adaptar la huacharaca a las guitarras. De niño, bueno, el colegio. Y yo ayudaba mucho a mi papá, que era evanista y era músico también. Y yo aprendí a construir los instrumentos. Este es hecho mío. ¿Qué momento conoció usted a Guillermo Vuitrago? Lo conocí allá en Santa Marta. Pero hace como, uh, más de 40 años, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Yo trabajaba a peluquería. Él consiguió unos programas en la voz de Santa Marta. Él recogía cuñas en la zona bananera. Él ya era conocido, ¿no? Sí, conocido, sí. Y la emisora le cedía, pues, una hora, los domingos. Y él decía, bueno, ¿quién me acompañara? Le preguntaba, le preguntaba, le decía, hombre, el peluquero. ¿Y usted le encantaba a los clientes? El peluquero era usted, ¿no? El peluquero decía así como... Y usted, entre trasquiladita y trasquiladita. Como yo allá, yo tenía mi guitarra y ensayaba y ya la gente me conocía. Y Buitrago dice, oh, no, el peluquero de ahí. Entonces charlamos. Dice, hombre, vos veas para que me acompañes aquí en la voz de Santa Marta, en unos programas. Con mucho gusto. Yo lo acompañaba y le hacía coro, ¿no? Pero sin la huacharaca, ¿no? ¿Y cuánto le pagaba en esa época? ¿Lo trasquilaba con la cuenta o no? No, yo recuerdo cuánto era que me pagaba tres pesos. ¿Qué música tocaban en ese momento? No, la misma música esa, sí. Música de grito vagabundo. Ay, no, esa. Esa me encanta. ¿Quieres escucharla? Claro. Bueno. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma?